Confianza en la honorabilidad personal de los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Y eso no es todo. La vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Carmen Calvo, ha asegurado en Córdoba que una vez conocida la sentencia de los ERE, en la que se condena a Griñán con seis años de cárcel y a Chávez con nueve años de inhabilitación, será el Tribunal Supremo quien tenga la decisión final. Calvo da por hecho que se interpondrán diferentes recursos a la sentencia, por lo que ha preferido no entrar en valoraciones más profundas, dado que otros militantes del Partido Socialista han emitido sus opiniones. Hasta que el Tribunal Supremo no dictamine como cosa juzgada y mediante sentencia los recursos que seguramente se interpondrán, pues no podemos decir absolutamente nada de las muchas cosas que se están diciendo, que en fin, llegará algún momento que quizá alguien tendrá que rectificar, porque repito, en nuestro país la última palabra la tiene el Tribunal Supremo. La vicepresidenta socialista hizo estas declaraciones en Córdoba capital, donde estuvo ayer para asistir al acto de conmemoración del 250 aniversario de la Fundación del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. Sobre el colectivo dijo que cuenta con un tejido de profesionales importantes para entender lo que representa verdaderamente una democracia como la nuestra en nuestra provincia. Además, se refirió a una futura ley orgánica de defensa que desarrolle el artículo 24 de la Constitución en mejores condiciones.